¿Quieres ganar dinero jugando Tibia? Aclararé tus dudas alrededor sobre este tema Lo primero que hay que saber es que la economía del juego se mueve alrededor de las Tibia Coins Estas se pueden vender a otros jugadores o comprar productos dentro del juego ¿Dentro del juego dónde podemos checar esto? Muy bien, en tu locker, en el depot, en cualquier ciudad puedes checar el precio de los Tibia Coins en el market Hay dos formas de conseguir las Tibia Coins Una es con dinero real comprándolo en la página y la que nos interesa es con oro dentro del juego ¿Cómo lo conseguimos? ¡Vamos a cazar! Bueno, claro, sin morir Maine, una isla de libre acceso para todos los jugadores En esta isla podrás ir a cazar gratuitamente todos los monstruos que se encuentran Es muy vasta y cuenta de muchos respawn Si quieres acceso a las demás islas tendrás que comprar la Premium que vale 10 dólares durante un mes Muy bien, vámonos a lo que nos interesa Los precios pueden variar de acuerdo al mundo en el que estés 25 Tibia Coins equivalen a 782.625 Gold Coins Que es la moneda que se encuentra dentro del juego Lo pongo de esta manera ya que en el market solo se puede comprar de 25 en 25 Por lo tanto, 250 Tibia Coins equivalen a 7.826.250 Gold Coins Sé que te estás preguntando ¿Cómo tengo esta cantidad de oro dentro del juego? Para empezar, dentro de las cuatro vocaciones que existen Que es Kenai, Sorcerer, Paladin y Druida Cualquiera de estas vocaciones puede sacar dinero a su manera Simplemente hay unas que rinden más que otras En Youtube encontrarás videos sobre cómo caza cada vocación a cierto nivel Y hacen profit de acuerdo a eso En este ejemplo se ve como un caballero de nivel 500 Hace un profit de 700k a la hora Para juntar las 200 Tibia Coins Tiene que hacerse alrededor de unas 11 horas Vamos a ver un pequeño fragmento de la hunt para ver cómo lo hacen Recuerden que los tiempos pueden cambiar dependiendo del respawn y de la suerte que tengas Ahora veremos un ejemplo de cómo un Paladin nivel 500 Hace un profit de 1000k a la hora Para juntar el oro para las 200 Tibia Coins Se tendría que hacer un aproximado de 8 horas Ahora, ¿en cuánto podría vender esas 250 Tibia Coins? Que me he pasado juntando en las horas de juego Muy bien, primero hay que saber los precios En la página de Tibia consigue los 250 Tibia Coins a 216 pesos mexicanos Todo lo voy a poner en pesos mexicanos Luego podrán hacer la conversión ustedes Ahora, hay revendedores que se dedican a esto Por decirlo, el reseller lo vende a 195 Los 250 Tibia Coins Y si tú le quieres vender Él te los compra a 150 Ese es su negocio Y esa es su ganancia Y por lo tanto hay que respetarlos Los precios pueden variar de acuerdo a la persona que te esté vendiendo los Tibia Coins A continuación les dejo una pequeña tabla Donde se muestra cuánto profit sacan por hora las vocaciones Dependiendo del nivel Ya sea nivel 200 o 500 De ahí podrás sacar tus conclusiones de cuánto necesitas para juntar el dinero Algo muy obvio Mientras mayor nivel seas en Tibia Mayor profit puedes hacer en las cuevas Aquí te dejo una foto de un nivel 1000 en Tibia Que no es nada sencillo llegar Haciendo un profit de 912k en 35 minutos Tibia es un juego muy divertido en el cual puedes pasar grandes momentos Ok, también recuerda hacer otras actividades para no volverte loco Y si sabes aprovechar las semanas de doble experiencia y skill Y las de rapid respawn Te irá mucho mejor Bueno, eso fue todo por el video Si te gustó dale like, suscríbete y comparte Eso me apoyaría muchísimo También sígueme en mis redes sociales y canal de Twitch Los enlaces estarán abajo en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!